Yo, escuchando a mi querido Alberto, cada día me sorprendo menos de que tengáis menos escaños en la izquierda, en línea generales. Digo por las encuestas que hemos estado viendo ahí, porque la cantidad de barbaridades que puedes oír por minuto que dice el presidente del gobierno, yo no las he escuchado nunca. Ya no solo decir que gobierna para una mayoría social, claro, entiendo que va a ser una mayoría de pobres y de muertos de hambre en nuestro país, pero es que en eso no consiste la historia. Pero el problema, déjame que termine y ahora intentas bruñir lo que quieras. El problema es que las recetas que pone la izquierda son gloriosas. Oye, es que no hay que subir los tipos de interés, pero no expliquéis a la gente lo que significa que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés. Oye, es que la culpa la tiene la guerra, la tiene Ucrania, pero sin embargo no le cuentas a la gente cuántos IVAs hay sobre la generación de la electricidad. ¿Por qué no se lo cuentas? Porque probablemente, escúchame, porque probablemente, porque probablemente no sabéis cuántos IVAs, y digo IVAs, tiene la generación de electricidad y de energía en este país. Entonces, claro, no se lo puedes explicar a nadie, no le puedes explicar a nadie que sobre la factura VAR el IVA multiplicado por 4. Por eso, aunque se baje el consumo de electricidad, siempre se va a recaudar más. Pero da igual, vosotros decís, es que la culpa no la tiene Pedro Sánchez de que la inflación esté así. Sí, claro, porque eso depende de qué, de Europa, de la guerra, de que llueva, de que ahora no llueve, de que una mosca pasa por el cielo. Pero bueno, yo me iría a países como, por ejemplo, Luxemburgo o, por ejemplo, Suiza, no lo sé, y miraría una inflación que tienen del 3,5. A lo mejor es que ellos, a lo mejor, claro, evidentemente no es comparable, porque son estados bien gestionados, no son estados derrochadores, y son estados donde los políticos son serios. Aquí no, aquí el político es mucho chao-chao. Ya hemos visto al presidente que dice que lo está haciendo perfecto, ya está, si es que solo con escucharle, esto es una tomadura de pelo.